¡Ea! Les presento a esta belleza celestial Mi madre hermosa, ¿quién va a bailar ahorita? Mira nomás, ¡ea! A ver, ¿cómo se baila? ¿Cómo se baila? ¡Ay, qué patadito! Te voy a hacer cosquillita Cosquillita, chiquitita, mamá ¡Cuánta belleza celestial! Cosquillita, cosquillita, cosquillita ¿Qué buscas, mi amor? Ay, mi hermana de mi todatón No pierdes el miudo porque de plano lo cargas pegado Eso no me lo esperas ¿Qué perdiste? Saluda al público acá Te vieras peinado Dios mío, vamos a ir a desayunar ¿Qué va a decir la gente que ni papel ni cargamos? Que diga lo que quieras ¡Ay, ay, ay! No, no, no Somos unos artistas y tenemos que andar al cien Yo no vivo de la gente Tú sí vives de la gente Yo sí Porque si la gente no paga, no como ¿Y tú qué eres? No eres gente ¿La que me paga quién es? ¿Eres tú? ¿O eres animal o qué chingado eres? ¿Eres gente o no eres gente? ¿Quién me paga? ¡Cállese y tome mi dinero! Hay tres cosas que no se pueden negar En la vida Dinero, amor y la tos Una carita Una carita Un viejito, viejito, viejito Un viejito se va a ser pura Y esta señora que va al rezo ¡Qué cosa! Señora Es cabo de noche, cabo de año O la de allá ¡Eh, Pepe! Ya cabrón, hable bien Está lloviendo No te quieres más Mira, nomás yo pensé que era una señora Que iba al rezo Digo, va al rezo de la llama del amor O qué cosa ¡Ay, mamacita linda! ¡Buenos días, paloma blanca! ¡Ores la vida! ¡Vámonos! Ni Dios lo prema ¡Ella, mayella! Yane, como nos ha ido bien ahorita en la gira Yo le prometí a Santiago Apóstol Que vas a salir de presidente Allá de la fiesta del señor Santiago Allá le llaman las capitanas Y tú vas a ser la presidenta Así que vas a montar ahora en la fiesta Nomás que no sé si te vas a aguantar el caballo, manita Pero bueno, te podemos amarrado juntos O uno de vara, Yane Aunque sea uno de vara Yane, saluda acá al público Saluda Saluda, Yane, por favor No sea mala educada Ella, Mayella, acá con Alex Ruiz Y Mari, saludito A ver Acá Mira, mis respetos para... Quiero decir una cosa a toda la gente que está viendo este video Que mis respetos para Tico Mendoza Es un show espectacular Yo lo conozco desde hace mucho tiempo Pero no había tenido la oportunidad de verlo Así como lo estoy viendo ahora en esta gira internacional De verdad que es uno de los grandes No solamente de la Costa Chica Sino de donde haya costeño Y no costeños Que le guste la buena comedia Ella, Mayella Recomendado 100% Tico Mendoza Mi admiración Y mi respeto Tico Tienes mi respeto Gracias, Alex Que Dios te bendiga Yane Le vamos a poner su suero vitaminado Carga anemia Ay, ay, ay Ella, Mayella Que te gana Pronto Está linda de mi corazón Padre Celestial Apúrate Corre, perra, corre Ahora, después Ya salió mi prima Godofreda Vámonos Nada Bueno, para que te suelten uno de esos cuestones sin varillas Eh, je Ya yo, apúrate ahí, eh La sinada Hasta Tijuana Iba a llegar